La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que se logró la captura de tres hombres presuntamente involucrados en los hechos donde cuatro personas fueron llevadas en contra de su voluntad de un bar ubicado en la colonia Álvaro Obregón. Lo anterior ocurrió el pasado 11 de marzo del 2024 en Irapuato. Se informó que las víctimas son dos hombres y dos mujeres, entre ellas un adolescente de 17 años, quienes de acuerdo con la narrativa de las autoridades fueron llevadas a un domicilio, donde fueron interrogados y golpeados en diversas partes del cuerpo. Agentes de investigación criminal coordinados con analistas de información establecieron a través del análisis de una red de cámaras de seguridad instaladas en la ciudad el seguimiento de los presuntos responsables y su ubicación, para lo que se implementó un operativo que culminó con la detención de los presuntos criminales. Tres víctimas fueron liberadas. Los presuntos responsables se identificaron como Alfonso N., Jesús Gerardo N. y Benito N. Fueron llevados con un juez y ante los elementos de prueba que presentó el Ministerio Público. Ese les envió a prisión, vinculados a proceso penal por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares. Informó para Canal 13 Camila Islas.